Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Estamos en San Siro, este imponente estadio en la ciudad de Milán. Y esto es ahora la línea de hoy. Número 31, Edison. Número 3, Rubén Diaz. Número 5, Stones. Número 14, Aymeric Laporte. Número 3, Rubén Maia. 5, 4, 3, 2, 1 Ya estamos disfrutando del partido Laporte Te voy apurando un poco querido de la torre Para vos quien va a ser el jugador clave de hoy Teo Hernández viene de un... Camino al gol, camino a la gloria, se mete en el área Gol, 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 gol 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 Una maravilla en la definición Un verdadero golazo Un comienzo tremendo de la mano de este genio La capacidad de este futbolista es admirable Juega con una concentración absoluta desde el primer segundo hasta el último Sorprendió a todos con este gol desde el arranque ¡Qué pedazo de gol hizo! ¡Todo mérito suyo, maestro! Puede que haya tenido otras alternativas Pero probó la individual y le salió bien Una vez que entró al área Solo fue cuestión de colocarla lejos del arquero El Milan se encuentra en desventaja desde los primeros minutos Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente Saca el pelotazo para los delanteros Trató de hacerla individual, pero lo cortaron justito La filtra la carrera Recupera, vuelve a tener la posesión El pase no prospera Están imprecisos hoy Es un pase que rompe la defensa Tira un pelotazo largo La juega bien hacia adelante Pasó muy bien Brahim Díaz Foden Tomori ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese pase! ¡Se la saca de encima reventando! Haaland ¡La agarró genial! ¡Aquí está! Revienta el peligro y la saca violentamente Salen de contragolpe Walker Álvarez Revich Rafael Leao Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Thiab Rafael Leao Linda pelota ¡Qué bien lo vio! Ahí está el pase ¿Puede ser bueno o no? No se tendieron esta vez Amigos del fútbol Se ha terminado la primera parte Nos vamos al descanso Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima El equipo marcó el ritmo del partido Pases precisos, buenas diagonales, desbordes Un 1 a 0 justificado El marcador indica 1 a 0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción seguramente Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento La diferencia por ahora es de solo un gol Walker Foden Le bien y corta el pase Intuyó el envío y se la jugó La entrada es dura El árbitro da tiro libre Bueno, otra advertencia ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo señor A usted árbitro Bueno El árbitro está siendo demasiado permisivo Para mi gusto Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo O el partido se le puede ir de las manos No puede hacer pie Foden Álvarez Qué buena pelota le pusieron A ver esta Si meten una buena contra puede terminar el gol Brahim Díaz Una secuencia exquisita de toques veloces Brahim Díaz Haciendo lo que tiene que hacer Parece que decidieron tomar la iniciativa Ahora se va a poner más interesante Foden El Milan se salva por poquito Fue crucial la intervención de este jugador Llegó a cubrir con lo último Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia Foden 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 Despeja el peligro Despeja el peligro Al menos por ahora Y vuelve a recuperar el balón Ay, ay, ay Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido como un llamado Cuando el árbitro sopla fuerte Silbato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado pero merecido Álvarez Recibiendo el premio